La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, hace el lanzamiento del nuevo permiso de conducir. Con el nuevo permiso de conducir, usted podrá circular hasta por 90 días a nivel mundial. Esto según tratados y convenios internacionales. Este permiso de conducir no tiene costos adicionales. Usted podrá adquirirlo al renovar el mismo. La actual licencia de conducir continúa vigente. Los tipos de permiso de conducir son Tipo A, que es para motocicletas y mototaxis. Tipo B, uno que es para vehículos livianos. Tipo C, que es para los vehículos de carga superior a los 7,500 kilogramos. Tipo C, uno que es para los vehículos de carga menores a los 7,500 kilogramos. Tipo C, más E, que es para transporte de carga pesada. Como por ejemplo, cisternas, furgones, plataformas. Tipo D, para autobuses superiores a los 26 pasajeros. Y Tipo D, uno para autobuses hasta 26 pasajeros. Para obtener tu permiso de conducir, ya sea por renovación o por primera vez, los requisitos continúan siendo los mismos. Recuerda que prevenir es vivir.